Vamos a iniciar este momento de oración al Dios de la vida, al Dios del amor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Por eso les invito a todos ustedes, hermanos, para que nos acerquemos día a día más a Dios, para que el Señor nos acompañe y nos ayude siempre. Allí nos dice, este no es hijo del carpintero. Bueno, así también te digan, este es de aquí entre los nuestros, este es de aquí, es hijo de tal persona, es hermano de tal persona. Pero de verdad no vivimos como el Evangelio porque no aceptamos a sus enviados, a sus mensajeros, a los elegidos del Señor. Pidamos en este momento que el Señor nos bendiga, nos acompañe, nos proteja y nos cuide siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Todo lo puedo en Cristo.